¿Qué es la campaña de la campaña? ¿Qué es la campaña de la campaña? ¿Qué es la campaña de la campaña? La campaña de la campaña de la campaña es bastante masiva y muy importante. Hasta el momento no ha habido nunca bancada Caribe. En este que pasó tampoco. Tuvimos dos presidentes del Senado y nada. No hubo el liderazgo para ejercer una función legislativa y congresional que fuese unida y como lo hacen en Antioquia, como lo hacen en el eje capital. ¡Gracias!